¿Qué pasa con Fusina? Estamos fortaleciendo operaciones en barrios y colones a fin de que la seguridad esté garantizada tanto para el que va a viajar como para el que queda en la ciudad. En el marco de CONAPREN somos más de 34 mil personas, entre personal de la Policía Militar de Loto en Público, del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. También hay personal del IADFA, Cuerpo de Bomberos, Instituto de Transporte Terrestre, entre otros. ¿Se ha visto mayor afluencia de personas ya que ayer y antier se miraba un poco calmado en cuanto al desplazamiento? Ya a partir del día de hoy se ha notado un notable incremento de personas que están saliendo de la capital hacia diferentes puntos del país. Por esa razón nosotros en el marco de Fusina estamos también incrementando las operaciones de seguridad a través de estos retenes donde se están efectuando lo que son pruebas de alcoholemia a los conductores. Se están también solicitando las respectivas revisiones físico-mecánicas de los autobuses. Y nosotros como Policía Militar estamos requiriendo a aquellas personas que se veamos sospechosas. Son operativos que se van a mantener durante toda la semana morazánica a nivel nacional. Estos operativos son coordinados entre diferentes cuerpos de seguridad, cuerpos de socorro. Estamos trabajando juntos para garantizar la seguridad de más de 2 millones de personas que se estima se van a movilizar por los 18 departamentos de nuestro país. Gracias por ver el video.